todo licitaciones un espacio creado por mnh licitaciones y todo startups dirige y presenta martina naranjo hola bienvenidos al espacio todo licitaciones hoy vamos a hablar licitación edición de la revista csn alfa madrid cuál es el objetivo de esta licitación bueno pues editar coordinar producir y preimprimir en la revista csn alfa de la seguridad nuclear y protección radiológica y quién es la entidad adjudicadora el consejo de seguridad nuclear y cuál es el presupuesto base 172 mil 323 con 0 8 céntimos y cuáles son los plazos en la ejecución es de dos años y el plazo para presentar la oferta es hasta el 31 de octubre del 2019 a las 18 45 horas bueno ya sabéis cualquier cosa nuestro rato será diapositiva hasta luego